Hoy vamos a retomar, vamos a empezar la clase con lo que se da la materia de folclore ¿Por qué hice la introducción de la música africana, de los ritmos africanos? Estas dos líneas rítnicas que yo logré encontrar o distinguir que es la línea más africana-musulmana y la otra africana no-musulmana donde encontramos en la más tirando, cuando digo, digamos, influida por cercanía por desarrollo del imperio musulmán, por llegada del imperio influía en estas tribus africanas con esas líneas rítmicas, donde escuchamos el pie rítmico el cual traduje recién, que es de corchea con punto y semicorchea o negra con punto y corchea, llámenlo como quieran, pero hay una relación de tres contra uno ¿Qué quiero decir? La corchea con punto y la semicorchea, hay una relación de tres contra uno Pa, 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 pa Ese pie rítmico, insisto, tanto corchea con punto y semicorchea o negra con punto y corchea o a la escritura que vos quieras ponerle porque la escritura es un invento occidental la escritura musical, ¿bien? Entonces nos pretendamos escribir exactamente músicas que no pertenecen al sistema occidental con la anotación del sistema occidental Pero de alguna forma se aproxima a esa escritura rítmica que es el pie rítmico y por otro lado encontramos la otra rítmica que es lo que vamos a llamar nosotros polimetría o polirritmia o birritmia como le puedan decir de algunos y de todas las formas son válidas donde vamos a encontrar esa justamente el ritmo más parecido a la chacadea anotao y sobre eso el ritmo de Chacalera bien, esas dos líneas variantes más, variantes menos las vamos a encontrar en toda Latinoamérica no solamente en Argentina en algunas zonas vamos a encontrar más ritmos parecidos me gusta decir que hay como una gran división ahora no tengo un mapa de Sudamérica pero que hay una gran división ante lo que sería la costa del Atlántico y la costa del Pacífico y la mayoría de los ritmos folclóricos de toda la costa del Atlántico empezando por México, Cuba, Centroamérica Brasil, Uruguay, Buenos Aires toda esa línea del Atlántico vamos a escuchar siempre el ritmo folclórico que van a apuntar hacia ese pie rítmico de corchea con puntos semicorchea piénsenlo en algunos boleros mexicanos en el danzón cubano en la clave cubana 3-3-2 piénsenlo en el samba brasilero que también tiene una clave muy parecida piénsenlo en el candombo uruguayo piénsenlo en la milonga argentina se encuentra en toda esa línea del Atlántico ese pie rítmico y del otro lado vamos a encontrar la polimetría que también, insisto toda línea del Atlántico del lado del Pacífico pero va a estar más fuertemente digamos, ahí como desarrollado en lo que es la zona de Perú o sea, lo que es todo, digamos geográficamente pulido alrededor ¿por qué Perú? porque si recuerdan la historia digamos, desde la colección en adelante Perú fue el epicentro comercial más importante de Sudamérica durante casi 100 años entonces, digamos, alrededor de Perú y alrededor de Perú y su comunicación, digamos comercial y cultural se desarrolla ese género rítmico que viene del lado de la polimetría esto del famoso ritmo que nosotros conocemos con el ritmo chacarera ¿bien? pero bueno nada va a ir cambiando de nombres y de timbres y de variantes pero es más o menos lo mismo ¿bien? entonces piensen así yo creo que está dividido así en dos grandes grupos los grupos de la polimetría del lado del Pacífico y los grupos, digamos del pie rítmico de 3 contra 1 que es por el lado del Atlántico ¿no? ya iremos viendo obviamente no vamos a ver todo una cosa que me gusta que damos en clase no vamos a ver todos los géneros musicales ni folclóricos ni del tango ni del jazz no vamos a ver todos no, no acá lo que yo intento o pretendo que lleguen de esta materia sean herramientas de análisis para poder después cuando ustedes quieran estudiar los géneros o digamos poder hacer este trabajo esta misma las mismas herramientas de análisis que vamos a ir desarrollando las pueden aplicar a cualquier género y a partir de ahí saquen su armen su conocimiento ¿no? es un poco esa la idea porque hago esta introducción digamos de los ritmos africanos ¿no? vamos a hablar de folclore hoy empezamos con folclore y la pregunta es ¿de qué hablamos cuando hablamos de folclore? folk pueblo ¿bien? en realidad es una palabra media perdida no es ni siquiera ni inglesa ni alemana es como un entremedio lore sí significa ciencia en inglés o saber los idiomas sajones que eso implica digamos la cultura sajona que es previa digamos europea a los países conocemos como Inglaterra Alemania ¿bien? pero cuando hablamos de sajones y latinos dividimos Europa entre lo que es Europa del norte y Europa del sur los latinos son Francia Italia España ¿bien? y los sajones son Alemania Inglaterra Holanda ¿no? pero se puede hacer esa definición porque tienen características culturales muy distintas bueno esta es lo que digamos esa palabra viene ahí la cultura del pueblo ¿no? ese término fue acuñado por un tipo que llamaba digamos William Tombs ¿no? que básicamente la definición es esa es la expresión de la cultura de un pueblo ¿no? este término lo usó en 1846 en realidad en 1846 estamos justamente ¿se acuerdan cuando hablamos de semana pasada el marco estético digamos la línea de tiempo ¿en qué periodo estamos pasando por 1846? en pleno romanticismo en esa época donde había una búsqueda sobre justamente lo propio hacia adentro ¿no? el romanticismo fue una corriente estética artística muy importante y filosófica ¿no? bueno esto se da a partir de 1850 aproximadamente empieza a haber una intención de los académicos de empezar a estudiar sobre justamente estas expresiones de la cultura popular ¿no? que por ahí no se tenían en cuenta porque antes antes de eso la música pasaba todo más o menos por el mismo tipo de perfil social siempre lo que era de alguna forma primero la iglesia luego los señores feudales luego lo que serían los burgueses digamos lo que es con el renacimiento y todas esas esas ciudades estados ¿no? que de alguna forma desarrollan todo un poder un poder digamos económico para él o la iglesia ¿no? bueno pero siempre estaba en una línea cultural muy elitista y no de lo que se entendía de alguna forma por la línea más popular bueno esta intención de empezar a investigar aparece recién en 1850 o sea bastante más avanzado de lo que uno piensa ¿no? ahora ¿qué cadilla tiene el folclore para ser considerado como él como folclore? decía William Thomas por un lado tiene que ser anónimo 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 no es que no tiene autor significa que no se conoce el autor ¿no? autor tiene lo que pasa es que no trasciende hay canciones hay melodías que alguien compuso alguna vez en la vida pero que no trasciende quien la compuso porque generalmente son melodías que se van como de alguna forma pasando de generación en generación y se van adornando y mutando y digamos y agregando cositas y terminan desembocando en otra que por ahí 200 años después es distinta hago un ejemplo muy común con esto siempre lo tomo esta relación el feliz cumpleaños la vamos a ver muchas veces esta analogía el feliz cumpleaños es anónimo pero alguien lo compuso estoy seguro porque es una melodía muy muy clásica con una melodía muy clásica y empezamos a ver justamente estructuras morfológicas de la frase vamos a ver que la melodía de feliz cumpleaños tiene una estructura muy de lenguaje de la música clásica pero es anónima nadie sabe quién la compuso ¿bien? por otro lado tiene que ser tradicional cuando hablamos de tradicional bueno justamente se tiene que ir heredando de generación en generación tiene que haber como un acervo cultural que lo banque algo que por más que sea anónimo pero que nunca nadie escuchó o es algo nuevo y para ahí no va a ser folclore tiene que tener cierto se tiene que venir arrastrando digamos con cierta anticipación y haber trascendido ¿no? algún tiempo para decir que es tradicional y por otro lado tiene que ser popular o sea tiene que ser de alcance masivo como habíamos dicho de lo que era la música popular ¿no? es música de alcance de proyección masiva bueno estos son los tres términos o mejor dicho las tres condiciones que decía William Tom debía tener una no sé algo una canción una poesía una danza para considerarse folclórica recordemos que folclore no es solamente música folclore es danza poesía literatura es vestimenta son comidas es leyendas pero nosotros vamos a abocar específicamente al folclore americano y tal vez no todo el folclore al folclore argentino pero el folclore americano a diferencia de otros folclores por ejemplo el folclore europeo que en realidad el folclore americano es una mezcla de culturas un crisol de culturas como se dice ¿no? en Europa también pasa eso lo que pasa es que no las conocemos específicamente ellos en Europa es folclore húngaro y seguramente debe tener un poco de húngaro húngaro un poco de gitano un poco de judío un poco de todas las culturas que de alguna forma han atravesado esa región geográfica ¿no? pero el folclore americano particularmente es un crisol de estas tres culturas la Europa la africana y la americana originaria ¿no? digamos que las tres o sea para considerar que algo sea considerado folclore tiene que estar intervenido de alguna forma por estas tres culturas vamos a ver que no todas tienen el mismo grado de influencia o la misma importancia o la misma cantidad en la receta ¿no? a una receta y pongo un tercio de europeo un tercio de africano un tercio de originario americano no no es siempre así en realidad yo te diría que gran parte del lenguaje artístico que viene con el folclore viene del europeo una parte del africano y muy poco del americano originario iremos viendo específicamente qué ¿no? pero en el caso del europeo fundamental en la música el sistema tonal es el sistema que habíamos hablado la semana pasada que es el fundamento de la música clásica o sea en el folclore americano el sistema tonal es el que reina en todas sus composiciones y cuando digo sistema tonal estoy hablando de armonía estoy hablando de todas esas reglas que conocemos bien de melodía ¿no? de un montón de condiciones que hacen al sistema tonal en sí y por otro lado las formas musicales vienen un poco también del europeo ¿por qué digo esto? porque vamos a ver ahora en la próxima ficha que nosotros vamos a diferenciar entre danzas y canciones y con respecto a las danzas gran influencia en la estructura de las danzas tiene justamente su origen en las danzas de salón europea pero ya iremos en detalle la forma musical deviene de la estructura de la danza van a ver después ¿no? o sea la forma musical no refiero a cuántos compases tiene una tal música ¿no? bueno ya iremos viendo en detalle pero sepamos que esto que del europeo el sistema tonal y la forma ¿qué tiene de africano el folclore? bueno fundamentalmente el ritmo el ritmo es netamente africano es lo que les quería explicar o sea hacer ver al principio de la clase que no lo pude mostrar porque me faltaba esa grabación pero se escucha muy claro en esos ejemplos rítnicos que hay nada dos líneas rítnicas diferenciadas y se escucha en el folclore eso mismo ¿no? ahí está bien ¿y qué tiene de americano? bueno de americano no tiene mucho soy honesto americano originario no hay mucho digamos de la música étnica americana en el folclore en algunos más algunos menos pero prácticamente nada si de alguna forma yo creo que el paisaje de la América originaria influye el folclore argentino acontecimientos que lo mundial o sea el folclore argentino no surge de la nadie acá lo puse con C ¿bien? en realidad así como en cada pueblo en cada lugar son distintos los factores que afectan a la formación de este folclore bueno particularmente en nuestro folclore argentino vamos a encontrar cuatro factores por un lado la colonización española ¿bien? es fundamental porque los españoles que trajeron trajeron obviamente el sistema tonal en realidad trajeron un poquito después porque piensen esto que los españoles que conocieron a América en 1490 perdón 1500 para redondear estábamos todavía se estaba desarrollando el sistema tonal ¿bien? ahora piensen esto que América se descubrió en 1492 pero recién hubo un movimiento digamos casi 100 años después o sea en 1550 en adelante y recién América del Sur se empieza a digamos a colonizar un poco más activamente a partir de de 1650 o sea ya ahí estamos hablando de pleno periodo barroco hay digamos para los que quieran investigar un poco más hay lo que se llama el barroco andino o el barroco prehispánico también puede aparecer con ese nombre que es composiciones que se hicieron en Latinoamérica que le decían justamente los distintos tipos de congregaciones religiosas la más importante de todas fueron los jesuitas en Argentina que esas congregaciones religiosas venían a nada a hacer lo que venían a hacer y a llevar la palabra de Dios y a llevar la palabra de Dios también llevaban la cultura y a llevar la música y tenían mucho digamos los jesuitas fueron los primeros educadores musicales que hubo en América tenían un sistema de educación musical muy desarrollado y en ese sistema de educación musical incluían también la composición bueno hay grandes obras muy lindas muchas se perdieron pero otras están dando vueltas por ahí de lo que es la música que se compuso en esa época alrededor de 1700 pleno periodo barroco ese fue el sistema musical que llegó a Sudamérica con los jesuitas mucho más después o sea 1800 con los procesos independentistas y revolucionarios ya pleno romanticismo casi pasado clasicismo empieza a llegar la otra parte digamos del lenguaje estético que tiene con eso con las formas con la armonía o sea clasicismo y romanticismo pero la condición española es fundamental para entender que gran parte digamos del lenguaje del lenguaje folclórico viene de la cultura occidental europea por otro lado este bueno el tráfico de esclavos ya lo hemos dicho porque en realidad ¿qué le aporta al folclore justamente la cultura africana? el ritmo o sea este tráfico de esclavos que fue distribuido de distintas formas bueno obviamente cada nación cuando llegaba un barco lo que hacía un barco era bajar en África meterse en un pueblo llevarse a todos y así como lo subían se lo llevaban todos a América entonces todo ese mismo pueblo lo llevaban y por ahí lo distribuían un poco pero digamos lo que llegaba era prácticamente el pueblo entero entonces por eso se mantienen se han mantenido muchas tradiciones o muchos ritmos se han podido pervivir porque si vos metes un solo esclavo en medio de la nada esa tradición se pierde enseguida pero eran muchos el tráfico hay una página muy buena que bendito que la vean no acuerdo el nombre después la voy a buscar pero lo que hace es como hace toda una especie de mapeo de la cantidad de barcos la cantidad de barcos con esclavos que han venido en Europa en 100 años es increíble en ningún momento empieza hace como una cosa así interactiva donde empiezan a aparecer barquitos primero empieza uno dos y conforme va avanzando la línea de tiempo se empieza a llenar como una cosa de virus de barquitos que empiezan a atravesar todo el Atlántico una cosa impresionante bueno era mucho la cantidad de esclavos que han traído lamentablemente para la historia de la humanidad pero para la historia de nuestro folclore afortunadamente sinceramente porque aquí hubiese sido de nuestro folclore sin el ritmo bien la inmigración europea es otro fenómeno importante entonces empieza a ver a partir de 1880 porque el folclore como dije hace un rato es tiene mezclas tres culturas ¿no? pero a partir de 1880 hay periodos emigratorios muy importantes en Argentina que van a influir justamente en estas nuevas músicas que se están formando ¿si? hay que tenerlo en cuenta y por último el cuarto elemento es la zona con las migraciones internas que se ven a partir de 1940 digamos que hasta 1940 45 40 y algo esto tiene que ver con la historia política de nuestro país no se sabía que existía una música folclórica no se hablaba de folclore la parada folclore antes de 1940 no existía en Argentina no se utilizaba cuando alguien quería referirse a la música esa del interior se decía eso la música del interior la música ¿no? pero la parada folclore no existía porque no estaba explicada porque no había musicólogos que se habían interesado en investigar ¿no? sobre esto bueno esto aparece recién en esta década pero ¿por qué hablo de las migraciones internas? porque justamente a partir de 1945 para ser más específicos hay un gran oleaje una gran migración interna del interior a lo que sería la capital y los alrededores de Buenos Aires que tiene que ver con progresos políticos como fue el plan Quinquenal de Perón que bueno que fue un desarrollo hizo un gran desarrollo productivo industrial que necesitó mano de obra esa mano de obra donde vino del interior y con el interior digamos los trabajadores que venían con sus guitarras con sus canciones con todo eso que de alguna forma siguieran tocando bueno estas migraciones también van a afectar a lo que sería el desarrollo del folclore ¿no? cuando hablamos de música folclórica específicamente nosotros y no de folclore esta no es la definición de folclore de William Tombs es nuestra definición ¿estamos? de música folclórica ¿qué es música folclórica? la música folclórica tiene autor conocido no es anónima ¿bien? entonces eso partamos por ahí por otro lado está compuesta con ritmos y estilos característicos ¿no? no es que cualquier a ver cualquier música compuesta por autor conocido argentino va a ser folclore no hay ritmos y estilos particulares que hay que respetar ¿no? por otro lado esa digamos estilística o estética que va a afectar a esa producción tiene que tener algún digamos lugar de abordaje que es las culturas de las provinciales ¿no? ya vamos a ver hoy que hay distintos tipos de regiones geográficas que nos van a traer distintas propuestas estéticas todo esto va a dar lo que nosotros vamos a llamar música de proyección folclórica que nos leímos que